Después de seis años en el cargo, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se va. El presidente Obama lo acompañó durante este anuncio y destacó la trayectoria de Holder, quien se convirtió en la primera persona de raza negra en ocupar la silla del Departamento de Justicia. Holder es uno de los tres miembros del primer gabinete de Barack Obama que permanece desde que fue elegido en 2008. Amigo cercano del mandatario, es conocido por su devota lucha a favor de los derechos civiles. Su renuncia no tiene efecto inmediato, ya que permanecerá en el cargo hasta que Obama nomine a otra persona y consiga la aprobación del Senado. I come to this moment with very mixed emotions, proud of what the men and women of the Department of Justice have accomplished over the last six years, and at the same time, very sad that I will not be a formal part, a formal part of the great things that this department and this president will accomplish over the next two. Holder fue en muchas ocasiones la voz más liberal de Obama a quien elogió durante este acto. Defensor de regular más las armas en el país, el derecho al voto y tratar a los sospechosos de terrorismo en tribunales civiles, Holder ha sido la mano derecha de Obama en una de las carteras más importantes del país. Según fuentes de la Casa Blanca, Holder aún no tiene claro su futuro, pero le gustaría encontrar una manera de restablecer la confianza entre las fuerzas de la ley y las minorías.